El Dr. Vagón seguirá brindando servicios totalmente gratuitos a los habitantes de León hasta el viernes 5 de noviembre en la antigua estación del ferrocarril. Durante el primer día de actividades, las áreas con mayor demanda fueron odontología, pediatría, geriatría y quiropráctico. Sin embargo, también el servicio de medicina general, medicina interna, ginecología, oftalmología, nutrición, psicología y rehabilitación física. Son tres días más los que vamos a estar aquí brindando los mismos servicios de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Dr. Vagón está compuesto por 18 vagones y en cada uno se brinda un servicio diferente. Aquí los esperamos, son tres días más los que vamos a estar aquí brindando estos servicios. Después de permanecer en León, el Dr. Vagón se dirigirá la próxima semana a Silao, Celaya y concluirá en Pénjamo. TV4 Noticias.